Música Bien señores, estamos de vuelta con Matinal, Alberto Caminero y quien estaba la persia malonado para conversar con Tony Peña Guava, quien es el director nacional de la campaña del Partido Revolucionario Moderno. Tony. Buenos días. Buenos días, Alberto. Gracias, muchas gracias por la invitación. Qué bien, qué bien. ¿Cómo se está dando el proceso ayer? Pudimos ver un panorama completamente estructurado en cuanto al proceso electoral. Vemos cinco, siete partidos que apoyan a Gonzalo Castillo por el PLD, seis apoyan a Leonel Fernández en su plataforma electoral y que Luis Abinader lleva cuatro partidos. No, cinco. Cinco partidos. Seis partidos también. Seis partidos también, bueno, pues. PRM, Dominicano por el Cambio, Frente Amplio, Alianza por la Democracia, Partido Socialdemócrata y el Partido Humanista. Y el Partido Humanista. Bueno, tenemos un panorama completamente diferente al que uno pensaba. Bueno, hay ahí 20 partidos más o menos. Sí, pero en el caso Luis Abinader era el único opositor. Ahora resulta que tendrá como opositor acompañando líderes como Leonel Fernández. Lo que pasa es que hay una oposición real que la de Luis Abinader. Y hay una oposición que es producto de una división del PLD. Y ese modelo económico que existe hoy en día se inició con Leonel Fernández. Entonces, él es gran parte de lo que está pasando en todo el PLD. Entonces, como que no tiene tanta autoridad para criticar lo que está pasando como la que tenemos realmente los dirigentes del Partido Revolucionario Moderno y Luis Abinader. Son dos cosas totalmente diferentes. La real oposición somos nosotros y las encuestas que tenemos al día de hoy. Nosotros duplicamos al candidato del gobierno. Y un poquito más a Leonel Fernández el día de hoy. O sea, que Luis Abinader está trabajando para ganar la primera vuelta electoral. Independientemente de las situaciones que pasen en todo el PLD. Ahora, ¿dónde hay una situación difícil? En el Partido de Liberación Dominicana. Pero su propio presidente de la República, y prácticamente el dueño de ese partido, ha dicho que va a haber todo el mundo con Eriza. Que todo el que no haga el trabajo como él piensa, entonces lo va a hacer perder. Entonces, ahí va a haber graves problemas. Entonces, el único partido que está estructurado, que no está dividido, que se siente de cara a este proceso electoral, tranquilo, en su proceso de campaña, es el Partido Revolucionario Moderno. Estos movimientos de la división del partido, estos tres frentes, que parecería que estamos de nuevo en una trilogía que es muy dominante en la historia de la República Dominicana, ¿qué tanto modifica el escenario electoral? Lo modifica de cierta forma, porque tú sabes que ahora, en el caso, recuerda que primero tenemos unas elecciones municipales, donde va a haber una gran cantidad de partidos, inclusive, que ni siquiera son de nosotros, que va a llevar candidatos. Entonces, ahora, posiblemente, senadores, diputados, alcaldes, regidores, ganan con mucho menos votos de lo que necesitaban anteriormente. Cuando había una polarización, bueno, tú podías ganar con 40 y pico por ciento, 50 por ciento. Hoy en día, tú vas a VGT, vas a ganar con 30 por ciento, una candidatura. Entonces, hace un reacomodo a nivel nacional en las candidaturas congresionales municipales, más no así en la parte del presidencial. ¿Por qué? Porque al final, aunque existan tres coaliciones fuertes, la gente va a votar por las dos, que entiende que son las que tienen más posibilidades. Es una situación que va a pasar entre Gonzalo Castillo y Leonel Fernández. Ellos se van a dividir en segundo y tercer lugar. El primer lugar ya está establecido en el país. Es Luis Abinader, y nosotros vamos a trabajar para ganar la primera vuelta electoral, independientemente de ese reacomodo electoral que existe al día de hoy. En el caso de las alianzas municipales, que son en febrero, y las congresuales, que también son igual que en mayo, junto con las presidenciales. Pero se estaba dando, y se hablaba de una negociación electoral. Acuerdo, acuerdo. Acuerdo, acuerdo. Le gusta a ustedes el acuerdo. El acuerdo electoral. Un acuerdo electoral entre el PRM con el Partido Fuerza del Pueblo, el de Leonel Fernández, y con el Partido Reformista. ¿Cómo queda ya estructurado el proceso electoral de este fin de semana? ¿Se seguirán esos acuerdos? Los partidos tienen posibilidades, siempre y cuando realizaran sus convenciones, y pusieran bien claro esos procesos, hasta el 15 del mes de noviembre, para inscribir las otras candidaturas. Nosotros tenemos unas candidaturas que las podemos ponernos de acuerdo con otros partidos políticos. Ahora bien, lo primero que yo quiero señalar es que nosotros no estamos haciendo acuerdo presidencial. El candidato presidencial, el candidato puntero y el próximo presidente de la República. Segundo, que nosotros estamos en disposición de ponernos de acuerdo con otras fuerzas políticas, que los próximos días otros van a ver, que no necesariamente son las fuerzas del pueblo, porque a través de la coalición Junto Podemos existen partidos independientes. Partidos que están en este momento con Leonel Fernández y partidos que están con Luis Abinader. Entonces, inclusive hay otros partidos que ni siquiera están junto con Podemos, que en los próximos días se van a anunciar, que tienen acuerdo con el Partido Profesional y Moreno de la campaña presidencial de Luis Abinader. Pero nosotros estamos abriendo todas las posibilidades que hagan algo importante en el país. Primero, conseguir buenos candidatos a alcaldes en todo el país. Y segundo, tener un congreso plural, un congreso en el cual se pueda analizar y fiscalizar los destinos económicos de la República Dominicana. No como pasa el día de hoy, que ahí está el congreso del Partido de Liberación Dominicana, que nos lleva un micrófono del Partido de Liberación Dominicana y del Presidente de la República. Entonces, nosotros no teníamos inconveniente de hacer esas alianzas para ganar el congreso con diferentes partidos políticos, para tener un congreso diferente al que existe el día de hoy. ¿El acuerdo con el Partido Reformista, José Cristiano, está muy adelantado o desistieron, como dice... No, no, no. El día de ayer hicieron una alianza electoral con Leonel Fernández. No hicieron una alianza con nosotros. Ahora que en algunas candidaturas pudieron haber un acuerdo, bueno, eso podría pasar o no. Eso lo vamos a analizar en su momento. Pero en este momento nosotros estamos enfocados en la campaña electoral de Llega Binader. Ya tenemos el diseño de esta parte final de la campaña, ya del comienzo de la campaña el año que viene. Estamos trabajando a todos tres, como te dije, para ganar en primera vuelta electoral. Con esto, Rosario ha dicho que van a llevar 25 senadores de manera conjunta. ¿Eso incluye el parren? Pueblo y les repito, nosotros estamos en este momento explorando todas las posibilidades. Todas las posibilidades que sean para conseguir un congreso diferente. Un congreso que pueda realmente desfavorecer al pueblo dominicano, que pueda fiscalizar las cuentas realmente que tiene el Poder Ejecutivo y el Estado dominicano, estamos de acuerdo. Siempre y cuando beneficien al país. Y siempre y cuando también nos beneficien a nosotros como campaña política presidencial. Ahora bien, nosotros estamos abiertos a todas las posibilidades, viendo ese proceso y en los próximos días, entonces el PRM como partida, como ando de campaña, Luis Abinader, emitirá si está de acuerdo con cualquier consideración en ese sentido. En el partido... Perdón, perdón. De los 32 senadores que serán candidatos por cada partido, ¿cuántos tiene el PRM definido? Que ya fueron... que salieron electos. Tenemos definidos como menos como algunos 14 o 15. 14. 14 o 15. Es decir, que los otros corresponden al 20% que están reservados. No, recuerde que hay diferentes modalidades. Hay candidaturas que están reservadas y candidaturas que fueron a convención de delegados. Y candidaturas que fueron electas. O sea, nosotros tenemos diferentes tipos de modalidades. Lo que aprobamos el sábado fue que las reservadas y las que tienen que ver con la modalidad de convención de delegados, nosotros destinamos el Luis Abinader y la Comisión Ejecutiva del partido con la Comisión de Elecciones para finalmente ponerle nombre y apellido antes del 15 de noviembre. Y poder conversar con otras fuerzas políticas en ese sentido, claro. En el caso del Partido Revolucionario Moderno, que celebró sus primarias cerradas, donde Luis Abinader sacó ochocientos y pico, setenta y cuatro mil a veintiuno, algo así. No, 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 no. Setenta y casi setenta y cinco por ciento. Y sacamos cerca de trescientos mil votos. Setenta y cinco por ciento. Y ochenta y ochenta mil votos, acuerden el presidente. Fueron alrededor de trescientos setenta y cuatro mil que votaron. Pero ahí no hubo ningún tipo de... De situación anómalo. De duda en torno al proceso de automatización. Es que el único ganador del proceso de las primarias, limpiamente, sin discusión, que pudo demostrar primero un liderazgo dentro de su partido, de la sociedad dominicana, que hubo ningún nivel de cuestionamiento fue Luis Abinader. Lo otro ha sido un grave problema. Nosotros en este momento estamos en un proceso, digamos, de observación. Porque nosotros mismos como partido, como camarón de campaña, tenemos que analizar cien por ciento lo que pasó en ese proceso. Nos resulta muy sospechoso lo que pasó en el sur. Nos resulta muy sospechoso la forma como la Junta Central Electoral comenzó a admitir boletines con la gente votando. El cincuenta por ciento de las mesas electorales en la época dominicana a las cuatro de la tarde estaban votando. Entonces tú no puedes comenzar a influir en una candidatura con la gente que está votando. Porque si la gente está viendo que está ganando fulano, en un momento que tú no tienes un celular inteligente y estás votando, ¿tú crees que eso es correcto? Eso no es correcto. Lo correcto es que se cierren los colegios. Entonces después que se cierren los colegios y se comienza a contar, entonces tú comienzas a transmitir. Entonces hay una serie de anormalidades que tenemos que ver en ese proceso. Además, no hubo una auditoría. No hubo una auditoría de vida. Y además, todos los que conocemos un poco de sistema operativo de computación sabemos que todos en el mundo son hackeables. No hay un sistema en el mundo que no sea hackeable. Inclusive los grandes expertos han dicho que donde menos se debe utilizar la tecnología es en temas electorales. Y tú también lo que países como Alemania, países importantes de toda Europa, han cambiado el sistema y han comenzado de nuevo a ir al papel y al lápiz. ¿Por qué? Por lo problemático que existe al día de hoy. Todavía existe la duda, hoy en día de los Estados Unidos, de si hubo una intervención rusa o no en las elecciones del presidente Donald Trump. Entonces, eso imagínate fue en los Estados Unidos. Y tienen todos los sistemas del mundo para tratar de que no pase un tema de fraude. Entonces, el tema es muy sensitivo. Además, yo quiero señalizar lo siguiente. Cuando aprobamos ir a las primarias con los partidos políticos, fue a manera de prueba. En ningún momento es un compromiso del país, es un compromiso del sistema de partidos políticos, tener que ir obligatoriamente con el voto automatizado. Es una situación que se tendrá que discutir y tendrá la Junta que convencer a todo el sistema de partidos políticos de que eso fue realmente diáfano y un proceso totalmente transparente. Bueno, ese... Pero ustedes, en el caso, no tendrían ningún tipo de inconveniente si se hace el proceso de automatizado y el 100% votado. Tiene que convencer todo ese proceso porque fíjate de algo, que casi ustedes no lo hablan en medios de comunicación, en el conteo manual que hicieron ellos solos, conjuntamente con el voto automatizado, hubo una diferencia de mil y pico votos. ¿La diferencia? De mil y pico votos. Ellos mismos lo dijeron, o no recuerdo, se fue hace dos semanas. Se supone... Puede menos en el físico. Pero se supone que debe ser el mismo. Porque estamos hablando que lo que tú transmites ahí es lo que se está contando. Sí, pero el conteo... Entonces, no había razón para que hubiera una diferencia. Entonces, ya eso de por sí, de que no era suplicancia, ¿cómo es posible que hubo mensajes electorales que todavía había gente votando a las 12 de la noche en el sur? Eso no puede ser posible. Además, todos sabemos que lo que toman la gente prácticamente son de dos a tres minutos. Si tú pones de un minuto a una persona para votar a 800 personas en una comunidad lejana, ¿cuántas horas se necesitan? ¿12 horas? Entonces, ¿ustedes creen que eso pasó? ¿Que eso fue real? Eso no fue real. Ahí hubo algo raro que la junta tiene que investigar. Entonces, nosotros no vamos a permitir que en aras de la democracia que venga a relajarse con lo que está pasando prácticamente en toda América Latina. Ustedes están viendo la situación de Bolivia explosiva. La situación de un país tan tranquilo como Chile hoy en día con una grave situación socioeconómica de ese país. Ustedes están viendo lo que está pasando en Nicaragua, lo que está pasando en Venezuela, lo que está pasando con los vecinos Haití. ¿Verdad? Entonces, nosotros no queremos que pase algo en la época norteamericana similar. Y si hay algo que tenemos que señalar y ustedes tienen que verlas en cuenta es el derrumbe del gobierno. El gobierno en materia económica y en materia social se ha derrumbado y ha perdido muchos puntos. Inclusive, Gustavo Castillo ahora, como candidato, después que fue electo perdió 4 o 5 puntos. Debe haber una grave preocupación en ese momento. ¿Por qué? Porque entre ellos dos, entre Donel Fernández y él, podría pasar una situación de ellos dirimirse segundo o tercer lugar. O sea, el gobierno puede quedarse en tercer lugar en esta situación. Entonces, fíjense en la situación que está pasando. Sin embargo, después de este proceso Luis Abinera ha crecido. Tres puntos. Entonces, nosotros estamos trabajando para ganar la primera vuelta electoral y que ese disminirete que existe hoy en día en la política sea un tema exclusivo de Leónel Fernández y el presidente de Ailo Medina con su candidato el PENCO Gonzalo Castillo. ¿Descarta el PRN que Leónel Fernández pueda ser puntero en la oposición frente a Luis? No hay forma ya. Los números que tenemos al día de hoy eso no es posible. No es posible porque fíjense que lo que pasa. Ellos son un desprendimiento del Partido de Liberación Dominicana. Tendremos que ver los próximos días de qué tamaño es esa división si es un 30% si es un 40% o un 50%. Entonces, ese tema va a dominar el grave problema que existen ellos por mucho tiempo porque usted va a ver gente que va a estar renunciando o gente que va a estar volviendo permanentemente. Entonces, entre ellos estamos hablando de los problemas del país permanentemente y de las soluciones a los problemas que existen en la República Dominicana. Entonces, nosotros vamos a estar trabajando en nuestra plataforma en nuestro crecimiento sin ningún tipo de inconveniente como tienen el día de hoy. Hay un tema aquí. A todos los partidos les falta el partido más grande que ganar el voto del electorado. Claro que sí. Estamos hablando de 7.5 millones de personas. Es decir que todos los partidos tendrían que tener un discurso para ganar ese gran electorado. Lo que pasa es lo siguiente, fíjate. Lo primero es que nosotros no tenemos ninguna fisura en ningún problema interno. Esos son partidos que tienen graves problemas internos. Segundo, para tú poder decirle a la población dominicana sobre los temas nacionales, usted tiene que ser en una oposición real. Entonces, ¿qué pasa? Aunque hoy en día haya pasado la oposición de Donel Fernández, parte del proceso que vive hoy en día en la época dominicana, ese sistema que está instaurado hoy en día en el Partido de Liberación Dominicana comenzó con él. Entonces, hay cosas que la gente no le va a creer 100%. ¿Por qué? Porque la gente va a decir, bueno, el tema, por ejemplo, de la amortización del Estado, bueno, pero con eso con Donel Fernández, independientemente de cuál sea la oposición, ¿puede él criticar ese proceso? No lo puede criticar. ¿Qué es lo que vamos a provocar? Nosotros. Entonces, la gente tiene que saber más o menos a quién creerle el 100% de las cosas que vayan a decir en esta campaña electoral. Ahora bien, yo en este momento tampoco lo estoy minimizando. Los que tienen que tener cuidado con Donel Fernández es el propio gobierno, que lo podrían desplazar a ellos quizás. A nosotros no, porque nosotros estamos este día con un 45, 46, sin ningún tipo de inconveniente y trabajando para ganar una primera vuelta electoral. Pero en el caso, tú hablas de que no ha sufrido ninguna fisura, sin embargo, recientemente dice el alcalde de la capital, David Collado, que está estudiando la posibilidad de salir de ese partido para ser candidato de otra organización. Casi no queda un partido ya. Ya no queda un partido. Queda muy poco ya. ¿Cuál es el estatus de David Collado? Mira, yo entiendo que él es suficientemente inteligente para saber que tiene prácticamente el bolsillo de la alcaldía para ser reelecto, él sabe que no es su tiempo, él sabe que hoy en día el partido está unificado un 100% con nuestro candidato Luis Abinader. si cometiera una locura y tiene un salto vacío, un salto vacío que va a llevar no solamente no dejar de ser alcalde, sino pasar a hacer un proyecto de esos fugaces que así como aparecen desaparecen. Creo que él es suficientemente inteligente para saber lo que le conviene. Y sabe que lo que le conviene es estar en su partido sin ningún tipo de inconveniente y además no, podría aparecer porque quizás podría ser PRD que todavía el día de hoy no ha sido su carácter presidencial u otro partido aunque sé que ellos están en Gonzalo Castillo. Pero lo que te quiero decir al día de hoy que lo que luce es que entiendo que el amigo David Collado que es una persona joven e inteligente creo que no es tan tonto para cometer un hierro de esa forma. Creo que es lo que le conviene seguir con su partido y esperar el tiempo para aspirar dentro del partido de la ONU. Tony, en el padrón electoral hay una partida muy llamativa que me imagino que usted conoce muy bien porque tuvo además como pónsul en la ciudad de Nueva York hay 589 mil votos en el exterior opositores un 80% que normalmente es un voto muy crítico al gobierno ¿cómo puede reflejarse ese voto en la decisión electoral? Muy decisivo gracias a Dios muy favorable a nosotros porque en las últimas dos elecciones el partido de la elección mexicana ha perdido a pesar de que ha ganado aquí ha perdido en el exterior hoy en día ese voto es mucho más crítico y el 80% de ese voto va a ser un voto favorable a la oposición y la oposición real en este país es Luis Abinader el partido ¿qué porcentaje de ese voto por lo regular va a las urnas? Bueno, yo entiendo que en estas elecciones debe ir no menos un 75% o un 80% muy parecido a lo que va a pasar aquí o sea, todavía está abierto creo que va a llegar a 150 mil personas yo estimo que van a votar por lo menos 400 mil 450 mil 500 mil personas en el exterior y la mayoría de esos votos van a ser para el partido en el caso regularmente en la República Dominicana siempre hay una abstención de 29 30% ¿tú crees que en este caso al presentarse tres polos de fuerzas políticas bloques pudiera sumar yo creo que estaremos cerca del 80% en estas elecciones yo creo que la extensión va a bajar y la participación va a subir bastante y creo que ahí están los votos la diferencia para nosotros esa cantidad de hombres y mujeres que saben que quieren un cambio en la República Dominicana que quieren cambiar un modelo económico fallido del Partido Liberal Latinoamericana un modelo económico que lo que ha traído es corrupción nepotismo trans ustedes nunca han visto lo que está pasando en este país familias enteras en las cuales están los hijos los padres los abuelos los tíos y hasta los trabajadores en la casa pagados con dinero el Estado Dominicano aquí hay casas que están 4 y 5 millones de pesos y eso nunca se había visto tú puedes ver en un gobierno del PRD o un gobierno del Partido Reformista una familia ahora no hay cientos de familias así todo el comité político todo el comité central entonces el dinero que pagas tú que pagan los televidentes que pago yo es para que se coja para dárselo al Partido de Liberación Dominicana porque son familias de ellos eso no es así por Dios entonces tenemos un endeudamiento público ya que debe sobrepasar el 53% del PIB debe estar situado en 45.000 46.000 millones de dólares lo que se proyecta es que al final este gobierno pueda llegar a 50.000 millones de dólares y un 56% del PIB podemos seguir con esa carrera alocada de préstamos internacionales a veces improvisados como pasa en el Congreso que a veces se coge dinero por ejemplo por una situación por si por si aquí pasa una situación atmosférica en determinante en un momento en cual dinero prestado sin embargo si no pasa nada el dinero tiene que cogerlo y pagarlo entonces ese tipo de situaciones no puede seguir pasando en el país un país con una inmigración ilegal de fronteras abiertas no se sabe la cantidad de ilegales que existen en la época dominicana no solamente sino de otras nacionalidades delincuentes aposentados en diferentes puntos gráficos del país que están buscados por la Interpol viven como reyes en la época dominicana nadie habla del caso de César Abusador desapareció del mapa aparece aparentemente parece que su red narcotráfico duró 20 años el reinado que tiene el Partido de Liberación Dominicana parece como que como que desapareció como que en una isla se lo comió un tiburón Tony ¿Cuáles serían los grandes temas de esta campaña? Los grandes temas de esta campaña son primero las oportunidades del empleo tenemos una gran cantidad de jóvenes de hombres y mujeres que hoy en día no tienen una forma de poder suscitir la República Dominicana y que lamentablemente el gobierno hoy en día le ha dado un portazo a la cara porque un joven que va al colegio que se gradúa de bachiller que hace una carrera técnica que hace una carrera universitaria cuando termina ¿qué hace? no tiene nada que hacer entonces muchas veces lo que busca es los que montan el 80% de los dominicanos que quieren ser del país para buscar una oportunidad esa es la primera la segunda es el problema de la delincuencia realmente lo que existe hoy en día en los barrios lo que visitamos los barrios es un terror colectivo de la gente salir de su casa la gente toma una farmacia y parecería como que toma una cárcel toma un colmado y toma una cárcel los únicos espacios abiertos son los colmadones pero después todos los negocios son encerrados y son encerrados también existe el tercer tema de importancia el erudamiento público el tema de la corrupción el tema migratorio que es un grave problema que existe en la República Dominicana que lo está quitando no solamente la capacidad de empleo para los dominicanos sino que no está ravalizando el país ustedes cogen por ejemplo ahora la autopita del coral ya está ravalizada una parte ¿cómo el gobierno permite eso? si usted va también a la carretera aquí en el nordeste si usted busca también está ravalizada y no necesariamente el dominicano la mayoría del haitiano ustedes creen que lo que está pasando el hoyo de frío no es una vergüenza en cualquier país donde está el principal turismo en la época Dominicana que tú puedes comprar una arma puedes comprar otra puedes hacer cualquier cosa entonces es un gobierno que ha descuidado da pena lo que ha pasado con ese polo turístico cuando han dicho la verdad las autoridades hay una reducción de un 30 o 40% realmente yo voy con bastante frecuencia y le puedo decir que estaba esta semana que se siente una reducción porque los sitios donde va más gente tú te das cuenta que va a la mitad y eso se dio a una mala campaña que existía en la República Dominicana y que ustedes se daban cuenta era una respuesta a lo que está pasando en el país esa campaña fue persistente mientras tuvo la reelección en el momento que se quitó la reelección por H y por R desapareció la campaña entonces eso está conectado con poderes fácticos en los Estados Unidos que ya no quieren al Partido de Liberación Dominicana en el poder porque es un sistema corrupto que existe en la época Dominicana un sistema de impunidad y de corrupción que los dominicanos tenemos que salir de él el próximo mayo del año 2020 lo que se está pasando en este país no debe pasar aquí hay corrupción una hipercorrupción en todo el Estado Dominicano y parecería como que no es nada parecería como que tú puedes ser ministro y que puede hacer lo que le venga y gana en ese ministerio señores aquí hay ministros del país que ya tienen 10, 12, 14 años en ese ministerio y ya no van van una hora diaria a las 11 de la mañana se van a las 12 y de ahí se van a un restaurante a un privado hasta las hijos de la tarde y los sacan borrachos de ahí eso es lo que tenemos hoy en día y ustedes conocen los nombres igual que yo entonces ese tipo de cosas no pueden seguir pasando en la época Dominicana porque hay gente ya que son los asistentes la secretaria los que están dirigidos en el ministerio porque tienen tanto tiempo ahí que no se ocupan de la situación que está pasando en el país ustedes los conocen ustedes son periodistas conciosos claro que sí bueno Tori muchísimas gracias por estar en el día de hoy aquí en Matinat ustedes amigos televidentes muchas gracias por mantener la sintonía Percio Maldonado Alberto Caminero Laura Castellanos estuvieron con ustedes durante esta jornada de Matinat les invitamos a que mañana nos acompañe a partir de las 6 de la mañana no mantenga la sintonía con todos los medios del grupo Telemico de Matinat ¡Gracias!